Se llama sapiosexual. ¿Cómo? ¿Apio? No, sapiosexual. Sapio, no. Sí, sapiosexual. Y es algo así como... Yo hago el amor con las mentes. Así es, personas a las que les seduce la inteligencia antes que cualquier otra cosa en una persona, porque en esto del amor ya se sabe. Pero, ¿de verdad creemos que sean sinceras las personas que se declaran sapiosexuales? No, yo creo que no. Hombre, puede ser verdad, pero hasta que tú no conoces a una persona no puede juzgar su inteligencia. Lo primero que te fijas tiene que ser el físico, no sé. Porque a primera vista solemos fijarnos en... En los ojos. La cara. Pues ahora mismo en los ojos. Pero una vez que ya conocemos a la persona... ¿En qué nos fijamos? Le gustan los chistes y eso, que sea graciosa. Pues hombre, yo qué sé, la sonrisa, la forma de ser, no sé, la forma de tratarte, todo un poco. Sí, yo la veo que es una persona agradable, una persona que merece la pena. ¿Y la inteligencia seduce? Sí y no, depende. Depende. Si es una inteligencia muy fuerte, muy fuerte, te va a hacer mucho de menos a la otra persona. Está claro. Y en el arte de la seducción, ya saben, todo vale. Incluso los piropos, ¿qué pueden pasar de estos? Bombón, como te pongas al sol, te derrites. A estos. Guapa, a ver cuándo me explicas la teoría de la relatividad.